Radio TV La Señal presenta El Bar Don Pablo, El Bar Don Pablo. Juan Peña, dale Juan. Buenas mi gente, ay ay ay, señores Cornelio, la gente está taquillado conmigo, pero yo no estoy saludando Cornelio porque tú, el espacio es huyendo y nos fuimos. Yo quiero dar un saludito en el día de hoy a mi hermano David Castillo, también a Fulvio WG, ayer en Santo Domingo. ¡Fulvio WG! 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 Dale Juan. Bueno señores, recuerden que llegamos a ustedes gracias a Minimarket Angel. ¡Sandy! Con los mejores precios ahí en la broja señores. Ahí en la broja que hace Kina Pine. Ahí, al frente de la grúa. Frente de la grúa, ahí mismo ahí. Sí. Sí, sí. Vaya que Sandy siempre tiene buenas caras señores. El mejor comerciante que tiene ese. Sí. Dale Juan. Angel también su hijo y su esposa Raquel. Así mismo es. Bueno señores, yo quiero... ¡Que te denle! ¡Fulvio WG! ¡Fulvio WG! ¡Fulvio WG! ¡Fulvio WG! ¡Fulvio WG! ¡Fulvio WG! XD Oye, que van a hablar señores. Yo quiero hablar algo señores porque hay un nuevo en MLB en Santo Domingo, un único de sprit feeling, de entrenamiento que se está hablando, en Santo Domingo, y qué pasa? Joséursa desde спорт. Gorton y sólo el rey de Tampa! Si, Tampa. No hay promoción. No hay promoción, no se lo que... No, no pero a Play... es frío! Para eso mismo no hay ningún tipo de trampa en la barra. ellos mismos las líneas de santo domingo están especificando eso por la razón de que el pleno se está pero yo lo que digo de carlos que no veo la promoción es un juego demasiado importante yo sigo todo no se está hablando hay que ver quiénes son los patrocinadores porque nadie te va a anunciar de gratis bueno sea quien sea por eso me estoy quejando porque no estoy viendo la promoción después están vacíos y se están quejando creo que hay una tormenta de nieve pero no no es que cuando las cosas tienen importancia se deben cacarear una gallina que pone un huevo aquí y no cacarea nadie sabe que lo puso entonces eso no es un huevo que vamos a ver todos los días señores es lo mismo que el juego que hubo en este puerto rico santo domingo se recuerda ahora mismo nadie habló en medio de la serie del caribe es lo mismo que nadie supo de eso hasta que lo vio en el partido no está pasando pues el juego de los joven yo me di cuenta fue en los juegos y yo dije que de repente pasa tanto dominicano y puerto rico pero mayormente jugó la liga de la liga de el cibao en república dominicana se pasó un proceso electoral hace unos días que arropó todo ni siquiera ni siquiera el alfa que el artista que más cacarea se ha dado cuenta pero que la política que una cosa que en verdad como que no tiene significancia está ocupando otras porque dominican dominicana puerto rico la caribe si necesitan porque nosotros vivimos de eso nosotros muchos jugadores americanos americanos dominicanos entre ellos rafael deber randy a los arena y no sé si va a poder ver a este muchacho el dominicano que tiene muchísimo problema con la noticia ahora mismo ahora mismo eso todavía está en manos de la la violencia se ve que le ha de eso y y y y y y y y ¡Muy bien, muy bien! ¡Vale! 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 ¡Este es! ¡Este es! Yo soy Liceito, pero lo veo muy bien. Yo soy Liceito, pero a ese le gusta. Yo soy Liceito también. Sí, claro. Señores, señores. ¿Qué Liceito le gustó? El equipo de los leones del escogido. ¡Alilucho! 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 No! ¡Aliluche! ¡Alilucho! 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 Los leones del escogido es el equipo que tiene la inversión más grande a nivel de pelota invernal. es una buena que no lo pasa que es una persona que es buena un buen ejemplo a seguir que un pelotero que tiene respeto hablando son muchos años el escogido señores sigue de mal en peor yo no al empujón debió aceptar ese cargo como asistente del manager no el co de bateo que ya tiene experiencia pero no como yo prefiero alberto pujol como manager del escogido y no a ronny linares como maria ságuila que está anunciando eso ah 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 la última para terminar ya les devuelvo el malo fanático o el público ¿de quien de la salida o de quien? para terminar con el juego que se van a decir en República Dominicana el primer juego el sábado 9 el juego va a ser a 5 y 5 y el domingo 10 a la 1 y 5 así que ya saben el juego americano apoyen ese evento que muy bueno yo creo que una antesala de que se pueda jugar un clásico mundial allá saben que no lo hemos tenido todavía así es que apoyen ese evento señores ya con ello para terminar Juan Soto se va a terminar se va a terminar pero no termino porque qué se va a terminar es que tiene que que quiera es que quiere es que quiere pero no quiere yo no quiero es que me falta mi conversión aquí entonces oye me falta me falta con la información dame dos segundos esperate Julio Rodríguez no no Julio es así Julio Rodríguez anda pero un contrato con 400 millones el equipo que tú sabes que la fanática de los yankees una fanática y si él no da los números un equipo que los yankees un segundo segundo soy el monte para el recogido